Bienvenidos a La Carta, aquí dentro de mi parque me encuentro con dos mujeres fantásticas hoy en la cocina. Hoy día de la mujer vamos a cocinar un plato delicioso y de pura celebración. Manu, ¿cómo te parece esta sorpresa que tenemos hoy? No, 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 me sorprendieron gratamente porque tengo que decirlo que es uno de mis platos preferidos y por supuesto dijimos si estamos empoderadas, si en este momento estamos conmemorando el Día de la Mujer, pues hay que hacerlo disfrutando con la cocina y esa relación que hemos de tener positiva con ella porque muchas mujeres quizás, como a mí, pues me pasa que peleamos con la cocina y esa relación con el femenino está implícita precisamente en eso y por eso tenemos una invitada. ¿Quién es, Kari? Esa invitada me encanta porque es mujer, es talentosa, chef, poderosa, con una sazón increíble que yo creo que eso es como la clave para conquistar muchos corazones, muchos espacios, muchos lugares. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, niñas, cómo están? Feliz Día de la Mujer para todos. Lo mismo, profe, por Dios. Qué bueno tener esto. Yo, la verdad, soy súper amante de este plato, pero en mi vida lo he preparado. Yo dije, pues será la oportunidad de quizás de hacerlo muy bien en casa, entonces por eso es a la carta. Y vas a ver lo fácil que es. Vivi, contanos qué receta nos traes. Claro que sí, chicas, hoy tenemos entonces la receta del lomo saltado, es una receta peruana, tiene muchos ingredientes interesantes que nos van a gustar, ahorita nos van a explicar cuáles son y me parece que queda muy bien dentro de la cocina colombiana porque tiene papas y arroz y nos gusta mucho, entonces queda fantástico, hoy te voy a enseñar a prepararlo. Me encanta. Porque cocinar es amarse. Es amarse y como bien lo decía Manu, conectar con ese femenino que muchas veces andamos como desconectadas, entonces que hoy sea una terapia bien chévere cocinar para los seres queridos, compartir este plato y qué rico porque van a ver que los ingredientes son fáciles de encontrar, son de nuestra cultura y deliciosos, entonces ahí lo vamos a tener en pantalla. Bueno, vamos viendo entonces nuestro lomo saltado, no es salteado, ¿sí o no es saltado? Saltado. Saltado, listo, tenemos entonces lomo de res, 250 gramos. Cebolla cabezona roja, dos unidades. Tomate chonto, tres unidades. Papa capira, tres unidades. Arroz blanco, 250 gramos. Aceite de girasol. Soya. Salsa de ostras. Cilantro, un manojo. Vinagre blanco, 300 mililitros. También tenemos azúcar por 150 gramos. Sal y pimienta. Y ajo, una unidad. Así de fácil son los ingredientes de este lomo saltado, ahorita se lo volvemos a mostrar para que por supuesto ustedes tomen nota. Listo, ahí entonces tienen, tomen la fotito, tomen nota la carrera, que ya vamos a arrancar manos a la obra con esta deliciosa receta. Vivi, lo ideal es comenzar, ¿por qué? Contanos. Excelente pregunta. Bueno chicos, es bueno aclararles que esa receta está para dos personas. Entonces, eso les permite como más o menos calcular cantidades si tienen más invitados. Generalmente el lomo saltado se empieza siempre por la carne. ¿Qué carne se usa? La mejor, se usa solomito. Una carne húmeda que suelta juguitos, una carne fina, una carne de primera categoría, que permite experimentar un sabor delicioso. Entonces, acá tengo, si pueden ver, una olla tipo oriental llamada wok, es una especie de sartén que tiene las paredes perpendiculares u oblicuas. Ok. ¿Qué permite? Permite que podamos utilizar las paredes calientes también y que podamos saltear los alimentos. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aceite en la parte de arriba del wok. Él está muy caliente, es importante que esté caliente. Saltear implica calor, quiero sacar de la proteína el sabor. Entonces, vamos a sellar la carne. Vivi, de pronto nos angustió un poco que el costo de la carne está algo elevado y dices que hay que usar, ojalá, carne de la mejor categoría. ¿Se te ocurre que por algún motivo, si queremos o si tenemos en la casa otro tipo de carne, otro tipo de corte de res, podríamos echar mano de él? Sí, claro que sí. Podemos usar, por ejemplo, la chata, que es una carne más de segunda categoría y que se compagina bien con el solomito. Huevo de aldana también es otra posibilidad que tendríamos para este plato. ¿Cometería un error si cambió esta proteína por pollo? ¿O por carne de cerdo? Claro que no, porque lo que te estoy enseñando hoy es una técnica. Perfecto. Entonces, lo que puedes hacer es usar esa técnica con otros ingredientes y llevar a cabo un plato delicioso. Perfecto. Esto que les voy a explicar es importante. En el wok solo deben ir poca cantidad de elementos. ¿Para qué? Para que se selle muy bien y para evitar que se suden las cosas. Cuando yo en un wok pongo demasiado alimento en el centro, lo que genero es mucho vapor y ese vapor hace que se me cocine, no que se selle o se saltee. Por eso es importante que sea en pocas cantidades. Entonces, aquí estamos, simplemente tiene aceite, le voy a echar un poquito de pimienta, ¿sí? Le voy a echar, cuando la vayamos a girar, le echamos azúcar, le voy a echar un poquito de vinagre blanco. Profe, ¿por qué el azúcar ahí? Excelente pregunta. Porque la carne genera un efecto llamado efecto de mellar y eso permite que haya como un color doradito o tostadito y que los sabores salgan. El azúcar lo que hace es impregnarse de todo ese jugo, de todo ese caldo de la carne y generar un choque de sabores que nos gustan mucho en el lomo saltado. Mírame los efectos especiales tan bonitos. Azúcar, acidez, cilantro, ¿cierto? Sí. Vinagres, esos son como los sabores que nos gustan entonces. Los salteos siempre son enseñanzas de paciencia. El que es muy ansioso, inmediatamente gira la carne. Ok, entonces es un entrenamiento. ¿Y cómo lo identifico? O sea, ¿qué ojímetro debo de tener para esto? Excelente pregunta. Lo que podemos hacer es utilizar una pinza y revisar cada carne. Por ejemplo, ¿ves el color? ¿Sabes de que yo voy para allá? Si ustedes ven este color, este es el color de una carne sellada. Este es el color que yo creo. ¿Y el doradito? Incluso ahí por encima se ve que ya la carne está tomando como otro color y que ya el corazoncito solamente es como lo que falta por sellar. Por coserse, perfecto. Y fundamental, entonces, que el wok, que este esté bien caliente para que la paciencia sea una paciencia moderada. Para que sea una paciencia más corta. Entonces, cuando ya tenemos nuestra carne selladita y con color, procedemos a echar azúcar. Listo. ¿Por qué no la echamos antes? Porque se quema la carne. Se carameliza. Se caramelizaría demasiado. Entonces, 30 segundos más y está listo nuestro primer elemento, pues nuestra primera tanda de carne. O sea, nuestra proteína. Exacto. Listo. ¿Qué te hace falta? Un wok. Un wok. ¿Me puedes facilitar un wok, por favor? Sí, claro. Un wok que ella lo tiene por allí. Yo salgo, tranquilo, no se preocupen, ya regresen, yo soy la asistente. Mientras tanto, Vivi, por aquí nos va contando de los vegetales. ¿Cuál es el momento ideal para poner los vegetales? Y si se ponen ahí con la carne o se ponen aparte. Excelente. Recuerden que estamos evitando que se cocinen las cosas. Lo que queremos es sellados, salteados. Entonces, lo que hacemos es retirar la carne, dejar todo este juguito que nos gusta mucho, retirar todo ese juguito que nos encanta, dejarlo ahí y los vegetales se impregnarán de todo lo que queda en la olla o en la sartén. Muy bien. Listo. ¿Conseguí ese? Está perfecto. ¿Te sirve? Me parece perfecto. Es que lo que tenías aquí en la cocina guardadito. Listo, gracias. Qué juicio, Manuela. Está perfecto. Siempre que vamos a saltear, un wok limpio es importante. Entonces, vamos a ponerlo a este lado. Nuestra carne ya tiene el sellado que yo quiero. No me interesa que se selle en exceso porque entonces la desjugo, le quito el juguito, le echo un poquito más de aceite, dejo que vuelva a recuperar temperatura. Recuerden que en los salteados la temperatura es crucial. Profe, usted ahorita estaba hablando y ha mencionado dos veces la misma palabra y es para que salga el sabor. Y que salga el sabor no es algo que no queremos o que salga el sabor en cocina, ¿qué significa? Es decir, queremos que parte del jugo de la carne quede impregnado en la olla y en todos los demás vegetales. Ah, o sea, no es que va a quedar mi carne o mi proteína simple por eso, sino que le estoy desaportando esto al sartén. Exacto, no es que se lo quite, no es que lo pierde, es que lo ganan los otros alimentos que van con la carne. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra segunda tanda de lomo porque veíamos pues como la importancia de conservar la distancia apropiada entre cada pedacito para que tengamos un buen saltado. Muy bien, eso es importante en la técnica del wok, incluso se saltean las cosas independientes y en pocas cantidades. Eso te permite hacer un arroz chaufa, un arroz chino, un choc sui, mucho mejor manejado. Chaufa. Ay, qué delicia. Otra invitación, Vivi, para que no quiera. Me encanta. Entonces, aquí nuevamente hacemos el mismo proceso que hicimos la primera vez y mientras tanto podemos adelantar algo o tenemos que estar vigilando la carne. Mientras tanto podemos ir picando todos los demás ingredientes. Digamos que es importante tener un mise en place al 80% preparado. Esa es la diferencia entre un amateur o un aficionado y un chef o un cocinero más profesional. Y es que tiene todos los ingredientes listos y todos los elementos que va a necesitar a la mano para no salir a correr y que se nos pase de pronto la cocción. Vivi, yo veo que los vegetales, pues que los tenés precortados, les hiciste un corte como en pluma. Los tomates veo que están como en unos casquitos, incluso no sé si les quitaste como la semilla. Muy bien. Y la cebolla veo que está también como en unas plumas, pero como gruesas. Claro que sí, el corte específico, la verdad es que el lomo saltado se prepara en muchas partes de Perú y en muchas regiones y cada persona y familia tiene su propia versión. Pero digamos que la técnica nos indica que el corte correcto son los cascos. Entonces, el tomate se parte en cascos, pero se le quita la semilla. ¿Por qué? Porque no quiero exceso de humedad. La semilla humedece. ¿Cómo se llama el corte de la cebolla? La cebolla se corta en pétalos. Sí. Ese es el corte de la cebolla, es una cebolla en pétalos. ¿Por qué no la corto en julianas o finamente? Porque desaparecería. Listo. Entonces, así me cercioro de que la cebolla se vea y se siente y se muerda. Hay algo que yo he sentido siempre en el lomo saltado, que yo no peleo con la cebolla, que a mí me encanta. Y es que yo no le siento esa acidez o pronto ese sabor tan fuerte que deja en la boca la cebolla del lomo saltado. ¿Eso por qué es? ¿Se le hace algo previo a la cebolla? No. La cebolla suele bajar un poquito esa acidez o ese sabor tan fuerte cuando están frías. Ah, ok. Cuando están en la nevera. Es diferente cuando la cebolla está fresca o está a temperatura ambiente. Listo. Todas sus propiedades organolépticas se despiertan. Entonces, acá lo que tenemos es un wok con todo el sabor de la carne que yo quiero. Ok. Este es el objetivo del sellado. ¿Listo? Listo. Vamos con el siguiente vegetal. Entonces, ¿ni riesgo de dejar lavar la sartén ni el wok, nada? O sea, así, así se usa. Si de pronto le echas mucho condimento, por ejemplo la pimienta, le estás echando mucha pimienta y se te oscurece o se te empieza a quemar. Hay que limpiarla porque te puede amargar. Pero aquí solo echamos un poquito de azúcar, entonces no pasa nada. Listo. Perfecto. Y eso ahí va quedando ya rápidamente, se va viendo el cambio de la cebolla. Exacto. Entonces, como pueden ver, la cebolla tiene un tamaño perfecto, que no se me desaparezca, que yo pueda sentir todavía algo de crocancia y se me está llenando de los juguitos de mi lomo. Bueno, Manu, ¿cómo te ha parecido en grado de facilidad la receta? Lo que pasa es que como yo sé que falta el arroz, que falta la papa, que eso ya pues en casa, ya todos sabemos cómo va a ser un arroz y una papa, pero ya nos dará sus truquitos o tipsitos extra, pero muy fácil. O sea, siento que la técnica es el wok, ya aprendí. O sea, sí o sí me encantó eso, el corte del tomate, el corte de las papas y el corte de la cebolla, que es lo que uno siempre encuentra precisamente en eso. Entonces, creo que tranquilamente me puedo bajar este fin de semana un lomo saltado. Yo pienso que sí. Creo que sí, chicas, miren la cebolla. Entonces, es un minuto más o menos con la cebollita, un minuto. ¿Para que absorba todo esto? Que absorba todos esos jugos, todo ese aroma y luego... Carnita. Regresamos nuestra carne. Entonces, aquí ya empezamos a tener... El chou. El chou. Muy bien. ¿Qué tenemos? Carne, cebolla, un selladito rápido. Tenemos simplemente el jugo de la carne. Perfecto. Y ya es delicioso. Perfecto. Muy bien. Ya se integraron todos los elementos. Verifico. Como el calor es alto, entonces tengo que ser veloz. Vamos con el tomate. La receta original trae solo cebolla y tomate porque he visto que en algunas partes lo sirven con pimentón. ¿Es opcional o eso no lo lleva la receta? Ambas. Ambas son consideradas. Yo he trabajado con chefs que le ponen pimentón y chefs que no. No, no. Entonces, lo que asumo es que habrá regiones, habrá algunas regiones, donde ellos usarán el pimentón. Con pimentón queda increíble. Sí, yo siento que las cartas de pimentón quedan con muy buen sabor, pero digamos, a mí particularmente no me gusta más picadar el pimentón. Pero me encantan las cosas que trae. O sea, las cartas de pimentón me gustan. El arroz cuando tú le pones el pimentón para hacer ahí me parece divino. Chef, estamos a unos cinco minuticos. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, ya tenemos cebolla, tenemos el tomate, tenemos nuestra carne. Vamos con la soya. Se echa en las paredes. Listo. Y ahí tenemos una soya fuerte, cumlicu, es una marca excelente, la venden en el mundo huevo, nos gusta mucho, tiene mucha calidad. Esta es la dorada que es más fuerte. Entonces, aquí lo que tenemos es soya, una gota de salsa de ostras, esto te va a gustar. Que esa es como más espesita. Es más espesa y un poquito más dulce. Sí. Entonces, juega muy bien con la soya. Si ustedes se han dado cuenta, yo no le he echado sal. Nada. Nada de sal, ¿por qué no? Con la soya es suficiente. Porque con la soya es suficiente, la soya es muy salada, entonces se puede dañar tu plato. Perfecto. Profe, si de pronto queremos contratar tus servicios como profesora, como proveedora para nuestros eventos, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, niñas. No sé si quieren que les pase mi teléfono. Claro, adelante. Claro que sí, yo tengo mi celular, que es donde vendo mis productos y mis servicios, soy docente de cocina, también soy chef y hago catering. Mi celular es 316-330-4017 y tengo redes sociales que aparecerán en el programa. Claro que sí. Arroba Viviana Díaz con Z101. Y ahí también estamos viendo el número de contacto para que, por favor, ella también es una emprendedora. Es que esos son emprendimientos que tenemos precisamente acá en la carta y que no, pues ya me encantaría tenerla como profe. Como que no te imaginas yo haciendo este tipo, aparte porque es un almuerzo excelente para traerlo pasadito en la coca. Es un almuerzo excelente, es un almuerzo saludable. A mí no me parece tan costoso ni tan difícil en como en grado de dificultad o que los ingredientes de pronto vayan a ser como muy complicados. Lo veo fácil, lo veo delicioso, gustoso. Entiendo que los peruanos esto lo trabajan mucho como para el calentado en el desayuno, para un almuerzo fácil, para una cena de pronto muy elaborada. Entonces, qué rico que nos hayas enseñado esta receta tan rica. Claro que sí, vamos a emplatar. Entonces, ¿qué suele tener el lomo saltado? El lomo saltado suele tener, en la forma de emplatado puede ser variada. Entonces, tenemos un arroz, el arroz puede ir a un ladito, es un arroz blanco. El arroz, te voy a dar un tip para esto, hazlo desde el día anterior. Me encanta, yo le llamo arroz viejo. Te funciona fantástico. Me encanta el arroz viejo. Te funciona fantástico, si vas a hacer arroz con pollo, si vas a hacer arroz chaufas, si vas a hacer cualquier tipo de arroz que tiene una segunda cocción, hazlo desde el día anterior. Perfecto. Muy bien, tenemos papas en cascos, papa capira, papa nevada, ambas funcionan. Me gusta más la capira porque conserva más forma. Entonces, ¿qué se hace? Están fritas, se fríen, por eso me gusta para la cocina colombiana, porque es un plato que se mezcla muy bien con las cosas que nos gustan. Divino. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una cama de papas en cascos, las pueden ver ahí. Y luego, entonces, lo que hacemos es vaciar nuestro lomo saltado. Con todas esas salsitas, ese juguito. Todo ese saborcito y se le pone encima. Esto puede variar. Hay personas que le ponen la papa al wok. Pero yo creo que así queda súper rico porque también como que no pierde mucha crocancia el plato. Entonces, así no pierde crocancia el plato. A mí también me gusta de esta manera. Qué rico, Manuela, creo que quedó absolutamente chuliada esta receta. Ya está para replicar. Espero que en sus casas también les guste mucho. A Viviana, de nuevo, muchas gracias por venir. Aquí las puertas abiertas de nuestra cocina para que vengas con todas esas recetas deliciosas. Y a todos ustedes, hoy día de la mujer, más mujeres poderosas aquí en mi parque. Y a todos ustedes, hoy día de la mujer, más mujeres poderosas aquí en mi parque.